Este es el pleno San Martín de Granada Programa la independencia El 18 de julio en 1822 Pero Se cojo un IVA De Venezuela Es el proceso de independencia Tres años En 1824 Vemos aquí El Parque de la Exposición O Parque de Lima Aquí tenemos Algunos monumentos de El siglo XX Cabellón Morisco Cabellón Linsantino La Fuente China Estos van a ser presentes Estos regalos De diferentes Colonias Que se han fijado Que se han aceptado Aquí en Perú Italiana China Española Entre otros Este edificio Que ven al lado derecho Es Hoy día El Museo de Arte de Luz Aquí tenemos bien Estos cuadros De periodo colonial Periodo republicano Pisas de oro De plata De cumplidas sin casi 30 Es un edificio de 1871 Se inaugura para celebrar los primeros 50 años de nuestra independencia En 1871 Esta escultura que ven de color oscura Al lado derecho Representa un ex presidente peruano llamado Fernando Velardete Y fue ofreciendo en periodos en 1960 y en 1980 Lamentablemente en su primer gobierno fue derrocado Fue derrocado Fue derrocado por un gobierno militar No un gobierno militar No un gobierno de las Colorado No un gobierno de las Colorado Nuestro Me sandwich